Buena, ¿cómo te llamas? Es que tengo hace rato analizándote Y me dio por acercarme y preguntarte Algo al oído Eres soltera, y hoy ya me dio que sí Eres casado, y yo le dije que no Instalamos la conversación y se nos fue el tiempo La invité a salir Y dijo algo que me puso contento Y no fuimos por ahí A pasarla bien Entre copas de roche se olvidó Me enamoré de su piel Y no fuimos por ahí A pasarla bien Entre copas de roche se olvidó Me enamoré de su piel Y se fue como el viento Ya no la veo más ¿Dónde te has metido? Y me dejaste enamorado de tu piel Señora, ¿qué hiciste? Si yo iba en serio contigo Me enamoraste y me dejaste Te fuiste con otro amigo Porque me ilusionaste Si yo iba en serio contigo Me enamoraste y me dejaste Te fuiste con otro amigo Y ahora vuela bandolera Ahora vuela Vuela en tu vida pasajera Que yo muero de pena Y ahora vuela bandolera Ahora vuela Vuela en tu vida pasajera Que yo muero de pena Oye Yo soy entita salsa urbana Y guárdatelo Porque con fuego no se juega Porque si juega tú te quemas Vuela 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 bandolera Vuela donde quieras Ahora tú tienes lo que quieres Y en mi espalda te reíste Te burlaste Me mentiste Y en la baila Tú tienes que derretirte Vuela 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 bandolera Vuela 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 donde quieras Buscaba una señorita Y usted me salió Diablita Me fuiste con el bro que tanto quise Tarde o temprano También va a arrepentirte Música Mira Yo solo quiero que sepas que Perro come huevo ni porque le queme en la trompa Lo mismo que me hizo a mí te lo va a hacer a ti Y te lo dice El Tita Sancho Urbano Y esta vez me vengo con José Ayurri Cuba Reco Arrechiquimbo Averechiquimbo Música X Música ¡Suscríbete!